Buenos, buenos días, hoy es 28 de abril, 28, 28 de abril, San Pedro Chanel, domingo, dimanche, sándal. Y vamos, rositas, y estáis esperando, emoción. Estáis esperando, ¿qué quiere decir? Y vamos a ver el tranvía en un domingo, que pasa cada media hora. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirá! San Pedro Chanel, San Pedro Chanelito. Seguro que mucha gente que hoy celebra es santo de su perro, Chanel, Chanel. Vamos a recoger. Está empezando a llover, chicos y chicas, y chiques. Mira, el semáforo está en verde, pero mira. Cambia, 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 no apagado. Mira, está en verde, cambia, no apagado. Mira, es solo. Bueno, el vídeo va a ser mega corto, mega corto porque, porque sí, o no tenía ganas de hacer vídeo, que hago vídeo todos los días. Y no me lo he olvidado. Mira, no me lo he olvidado. Además, el día está gris. Gris. Está empezando a llover. Como podéis observar. Y bueno... Había pensado irme de pasear al centro de Murcia hoy domingo, pero... lloviendo, pues va a ser que no. Y hoy no me he quedado en mi casa. Pasamos. Allí calientito. Y si tengo ganas, yo he hecho la cama. Está lleno. No me he quedado en mi casa. Allí. nada bueno vamos bueno, me voy a recoger porque por ahí viene una pava que no se mueve y tengo que pasar por ahí con los perros mirarla bueno ya sé que ha sido cortito pero habéis visto el tranvía y habéis visto los perros thank you so much thank you